El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para todos nuestros televidentes que a esta hora están con nosotros desde Colombia, en todos los países. Desde Bucaramanga le estamos originando esta transmisión con las noticias que no pasan otros noticieros en Colombia. Margarita Sánchez está en el control máster de emisión, Nicole Chacón está en la producción con Álvaro Quique Delgado Galvis, La Quiquecita, igualmente Paola, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales, Leonardo Rodríguez en Cámara de Estudio. Con la dirección de José Velázquez Pereira, comenzamos con las noticias en titulares. En Bogotá, aparatoso accidente en la autopista norte, en el puente Sindamanoy, sentido Briseño, Bogotá. La mujer que conducía falleció lamentablemente al estrellarse contra el muro del puente. En Cúcuta, en Bucaramanga, la policía capturó a alias El Tuerto en el mercado de las Pulgas, acusado de extorsionar para devolver parte de motos robadas, motos robadas y carros, lo mismo que documentos y otros bienes que les compraba a los ladrones. En Cúcuta, militares venezolanos, otra vez con helicópteros, violaron el espacio aéreo colombiano. ¿Hasta cuándo los militares colombianos? Y el gobierno permitirán este abuso sin consecuencia para esos delincuentes de uniforme del otro lado de la frontera. En Bucaramanga, según el alcalde Rodolfo Hernández, carros y motos seguirán dañándose por culpa de los huecos, porque la presidenta del consejo, la que está a la izquierda, que la pasan limándose las uñas y hablando de cucos en el consejo, se ganan 400 mil pesos diarios, pero no quieren aprobar 50 mil millones. En cambio, sí le aprobaron 112 mil millones a Lucho Cerrucho para que se robaran la plata, pavimentando las calles de Bucaramanga, que están llenas de huecos. Catativa, Cundinamarca. Esta mujer golpeó, y respetó, e insultó a un sargento de la Guardia de la Unidad Militar de FACA. Porque ordenó que le requisaran su vehículo al salir de la Unidad Militar. Otro caso de usted no sabe quién soy yo, porque al parecer es la mujer de un coronel. En Bucaramanga se incendió esta buceta de Oriental de Transportes, al parecer por recalentamiento de motor. Le dijo que cuando cumplía años, que quería el cumpleaños, que le regalaba unos poquitos rojos. Cúcuta, una patrullera de la Policía Fiscal y Aduanera, por no aceptar regalos de cucos rojos por parte de su comandante. El coronel Oscar Hernández Cortés Dueñas, quien la acosaba sexualmente a ella y a otras compañeras, fue obligada a trasladarse después de denunciar ante el general Juan Carlos Buitrago, quien es un encubridor. Pero ella les ganó la tutela y sigue en Cúcuta por integración familiar. En Pradera, Valle del Cauca, la Policía de Tránsito capturó a este delincuente, Rubén Darío López Montaño, alias El Totono, después de robarse una ñerex 115. Ya se había robado otra ñerex. En Florida Blanca, menor desaparecido en Bogotá, denunciado por su propia madre. Resultó en Florida Blanca, se había volado con el mismo uniforme y la misma chaquetica y el mismo borral del colegio. Pero gracias a Dios la policía lo encontró y se le acabó la angustia para esta madre. Estas y otras noticias, no, no tenemos la otra, la nota número 11, sí, claro, la fotografía de la nota número 11, el combate contra la piratería. Pero bueno, vamos de una vez con las noticias más importantes del día. Vamos con Bogotá. En la vía Bogotá-Briceño, en el sentido Briceño-Bogotá, mejor dicho, apareció este accidente por exceso de velocidad. Una mujer en plena autopista norte se estrelló contra la baranda o el muro de contención del puente Sindamanoy, en el sentido Briceño-Bogotá. La mujer que conducía el carro falleció debido a que el carro quedó totalmente destruido. Seguimos con noticias en impacto. Saludos moteros para más televidentes. En Bucaramanga, la policía capturó a este sujeto. Miren el sujeto. ¿Quién es? Esta es la foto del sujeto que fue capturado por la policía, alias El Tuerto. Resulta que este señor compraba, al parecer mandaba robar motos, luego pedía el rescate por las motos, también mandaba robar piezas de motocicletas, como las mordazas, los rines, las farolas, farolas de carros, estos de carros, espejos de carros, y él hacía el negocio, tenía el negocio montado en el mercado de las pulgas. Mientras muestra la foto, pues mostrémos la otra foto también y pausémosla con el video. Sobre qué fue lo que hizo este señor, según el general Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Hemos capturado en el norte de la ciudad de Bucaramanga a un delincuente a quien se le han imputado los delitos de extorsión, concierto para delinquir y recetación. Este capturado es el responsable de deschijir dinero a cambio de devolver elementos hurtados, como motocicletas, autopartes para vehículos y hasta documentos. Ha enfrentado varios procesos judiciales y por esto es que un juez de control de garantías ha ratificado medidas de aseguramiento en centro carcelario. Muy bien, general Manuel Antonio Vázquez Prada, excelente trabajo contra la delincuencia, porque de verdad estamos mamados de que aquí en la ciudad se están robando seis motos diarias. Nicole, Margarita, no vayan a descuidar sus motos ni un momentico, no es que mientras entro a la casa, porque a los delincuentes a usted ya sabe a qué hora llega, dónde parquea la moto y mientras usted entra y que cree que estar pendiente de la moto, los delincuentes se la roban. Por eso es mejor no dar papaya para que no se siguen robando las motos y evitar rescate. Saludos para Hermes Díaz, en Noticiero Número 1 de Colombia, Dios le bendiga a José, amén. Juan Carlos Triana, deje de colocar nombrecitos, pendejos, colóquese bien el nombre. Pablo Coronel también está en la sintonía, Beatriz Contreras, Ian Buitrago, saludos doña Cecilia Carvajal, Primo Cáceres también desde el barrio La Esperanza 2, Leonardo Peñaranda en el centro, Alejandro Cotes Morantes, también a Arnulfo Moreno Ortega, Anadelsi Luna Rodríguez, a Juan David García y todos los que están en la sintonía, lo mismo que a mi amigo Carlos Bueno, Carlos Guayos, en Calzado Destroy, en la carrera 20 con Calle Octava del barrio Comuneros, está en la sintonía en este momento, muchas gracias. Igualmente saludamos a nuestros amigos de Calzado Destroy, y ya los saludamos, a nuestro amigo Calzado Virtual, a Sergio Acuña y a su esposa Doñador y los bailarines de salsa, los saludamos a Carlos Álvaro Santos, a mi amigo Saúl Tolosa, a mi amigo Calzado Papín, Luis Humberto Jaimes, y a todos sus trabajadores que a esta hora están en la sintonía. Ya vamos con noticias, en Cúcuta, otra vez los militares, la Guardia Nacional y el Ejército de la República Bolivariana de Venezuela, como decía Chávez, y como dice el burro del Maduro, invadieron nuevamente el espacio aéreo colombiano, y lo triste es que supuestamente no, los radares colombianos no captaron que invadieron, increíble, pero los campesinos que no tienen tecnología como la Fuerza Aérea, y el sistema de defensa de Colombia, está muy mal, los campesinos sí pillaron a estos helicópteros invadiendo el espacio aéreo colombiano, y el territorio colombiano aterrizan en las fincas, le roban a los campesinos la comida porque los militares allá están pasando hambre, ojalá le hagan caso al presidente Trump, y derroquen los militares al propio gobierno de Maduro, porque esa dictadura terrorista no puede seguir, no se sabe qué es lo que está diciendo el burro ese en las Naciones Unidas, falta ver en Nueva York que llegó y que quiere reunirse con Trump, yo no sé si Trump lo vaya a recibir el presidente Trump, espero que no. Campesina santandereana, restaurante mi viejo sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas, ven y disfruta nuestro sazón de hogar, visítanos Carrera 22 número 4905 La Concordia frente al parque, domicilios al 685 1588, los esperamos. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía, habla conmigo ahora, en el 318-353-9966, y en el indicativo 7, 644-4978, en Bucaramanga, Reditec, revisión técnico-mecánica confiable. Chip y Chape, la casa del motociclista, cambia tu casco viejo, no esperes más, sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo, aprobamos su crédito en 15 minutos, Carrera 18, número 46218. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo motero, los militares venezolanos, increíble, violan el espacio aéreo de aquí, los venezolanos pidiendo comida en las calles. Oiga, claro que hay unos venezolanos que definitivamente son la cáscara completa, pues. Ahí, yo conozco unas señoras, yo le digo, bueno, ¿y ustedes por qué salen solamente en las noches a vender dulces? Ay, no, es que en el día nos da el sol, y es que en el día nos, en el día es como muy feo trabajar porque tanto carro, y le digo, pues con tanto carro, ustedes venden dulces en la calle, y seguro que van a tener más plata. Ay, no, pero es que andamos endeudadas en la residencia, y aquí no podemos donde vivimos, pero ¿cómo así? ¿Por qué están viviendo en un hotel? ¿Por qué no van para una piecita donde les salga más barato? Porque cada una, o sea, pagan disque 10 mil pesos diarios de noche, por noche, en el hotel, o sea, son 300 mil al mes, y son tres niñas que ella tiene, y una para cada habitación, imagínese usted, tres mujeres, grandes, y cuando yo les dije que por qué no trabajaban y aprovechaban el día, no, les pareció mucho, oye, increíble, hay unos venezolanos que definitivamente son de esos burros que votaron por el otro burro de Chávez y Maduro, lo eligieron y porque les daban de todo, porque no cobraban un peso, no pagaban agua, no pagaban luz, qué peligro, arrendarle a un venezolano también, porque así sea buena gente, los venezolanos la mayoría son estrozones, la mayoría de los venezolanos, como no pagaban agua, o lo que pagaban era muy barato, pues aquí estrozan luz, destrozan agua, bueno, mejor dicho, desperdician de todo, lamentable que algunas personas sean así, y que sean tan perezosos, qué tristeza, pero mejor vamos a hablar de algo de Bucaramanga, pero estas viejas si no son perezosas, mire estas viejas como se liman las uñas, todo el tiempo, se ganan 400 mil pesos mensuales, mensuales no, diarios, diarios, solamente por decir presente, y vender cucos, y mirar cucos, mostrarse la revista, aliviar las uñas ahí, y en el consejo de Bucaramanga, esa señora que está a la izquierda, la que le vamos a mostrar nuevamente en el video Margarita, la señora Nancy Lora, que es la presidenta del consejo, esa que tiene la de adema blanca, o el vestido claro que está a la izquierda, esa señora, dice el alcalde Rodolfo Hernández, que no quiere aprobar el proyecto de acuerdo, que se le presentó con todas las correcciones, que ellos mismos sugirieron, y están demorando para hundir el proyecto de préstamo, para autorizarle al alcalde, un préstamo por 50 mil millones de pesos, para reparar las calles de Bucaramanga, que el alcalde las repara, las arregla, los huecos que hay, con 50 mil millones, mientras esas mismas concejalas, y los concejales de Bucaramanga, la mayoría, que los tiene el alcalde mamando como el ternero, no le quieren aprobar 50 mil millones, pero a Lucho Cerrucho sí le aprobaron 112 mil millones, ¿usted qué cree? Pues porque Lucho Cerrucho, yo no estoy diciendo que sea cierto, pero al parecer, escuchen lo que yo digo, al parecer, le dio mermelada, le dio mordida, o sea, invirtieron en las calles menos de 50 mil millones de pesos, para tapar huecos, pero el resto se lo dieron a los concejales, para que se reeligieran, increíble, pero todos esos chanchullos pasan, y por eso, es que me gustaría que, de los concejales actuales de Bucaramanga, si reeligen a 3 o 4, de los 19 que hay, es mucho, pero qué vergüenza, por eso, las calles de Bucaramanga seguirían iguales, los huecos, seguirán dañando motos, seguirán dañando carros, causando accidentes, esta mañana me hicieron un reportaje, los periodistas, del periódico Extra, esperamos que ustedes lo puedan ver también, sobre lo que ocurre, y yo creo que va a salir mañana, esa noticia que me hace el periodista Luis Alfonso Cárdenas, seguimos con noticias, en Facatativá, Cundinamarca, mire, esta mujer es la mujer de un militar de alto rango, pero vea como humilló a un sargento del ejército, la vieja, se creía la mamá de Tarzán, ¿sabe qué es el problema? que es que hay viejas que tienen buena pierna, buenas pechugas, buenas trasero, y son hasta bonitas las viejas, pero son unas remulas, son solo cara bonita, pero de cultura no tienen un carajo, y se cree la mamá de Tarzán, como dicen, se cree el pipí del papa, cuando, porque creen que, ya, porque se casaron con un oficial del ejército, y ganaron el cielo, pero vea como humillaron a ese sargento, escuchemos un poquitico ese video, de la unidad militar en Facatativá, donde esta vieja, se creyó más que la demás, si escuchan, la grosería de la vieja, contra un sargento del ejército, curtido ya en combate y todo, sino que lamentablemente, le lo tocó, peristar guardia a la portería, pues la molestia de la señora, fue porque el sargento dijo, no, tengo orden de requisar, todos los carros que entran y salen, requisarlos, y porque le dio la orden a un soldado, se le insoló al sargento, y le decían groserías, y lo grababa, y mejor dicho, que porquería, usted no sabe quién soy yo, ojalá tomen acciones, y a esta señora, ojalá le nieguen las casas fiscales, que tengan que darle al marido, lo que sea, porque una ñera de estas, no merece, respetando a nuestros héroes de la patria, seguimos con noticias, ah, pero vamos a saludar a televidentes, discúlpeme que es que yo a veces me salto, pero es que me pongo arrecho, porque como es posible, que gente que se crea más que los demás, y eso no es así, ah, y es como la gente que me critica por aquí, por las redes sociales, porque yo defiendo la legalidad, yo no defiendo los ilegales, yo no defiendo los marihuaneros, yo no defiendo la piratería, la ilegalidad, nunca la defiendo, yo defiendo lo que dice la palabra de Dios, la legalidad, estamos hechos los hombres, para cumplir las leyes de Dios, y Dios, que dice en su palabra, que dice, al Dios, es lo que es de Dios, y al César lo que es del César, lo dijo el Señor Jesucristo, o sea, debemos respetar a las autoridades impuestas por Dios, como dijo el apóstol Pablo, entonces, ¿por qué a veces que se ofende? pues yo lo bloqueo, son burros, porque a mí me llegan a ofender, o me escriben comentarios negativos, y los bloqueo, nunca más pueden volver a los programas, ni las páginas mías, ni lo que yo publique, ni el noticiero, ni ninguna noticia, yo prefiero, gracias a Dios, tenemos más de un millón de seguidores, entonces, 10 mil que yo bloqueé, ya llevo casi 11 mil bloqueados, por burros, pero vamos a saludar a la gente bien, a la gente bien, saludamos a Juan Pablo Delgado Alvarado, a Sandra Méndez García, que está en la sintonía, también saludos para Sandy Maldonado, a Luis Alberto Camargo Leguizamón, a Juan Pablo Delgado Alvarado, desde el Banco Magdalena, que bien mi hermano, a, quien es, a Linda Triana, a Luz Marina Barragán, eh, quien más, Luz Marina Barragán, Luz Triana, Nani Franco, Zenaida Rojas Pavón, saludamos a, Gloria Rolón Silva, desde Cúcuta, o Sardinata, Juan David García, desde Francia, está en la sintonía Juan David García, que saluda a su familia en Santander, Javi Ortega, también para Dubán y García, que dice que fue un gusto verlo hoy, claro mi hermano, y aprendiendo a conducir, igualmente saludo para Juan David Mendieta, que dice buenas noches, Sergio Alexander Lozada, que también está en la sintonía, y a los amigos que nos ven desde España, hay mucha gente que nos está viendo desde España, a mí me da pena que, bueno, más adelante los voy a saludar, vamos con noticias, entonces Margarita, hay que ir a decorar la moto, en Style 923, en la avenida La Rosita 24, 85, donde Javier El Chiqui Ferrer, y sus decoradores, Sergio y su otro compañero, no recuerdo, donde le ponen la moto bonita, hermosa, la moto, el carro, la bicicleta, también se la decoran, le decoran el cuatrimoto, o le hacen un tatuaje, ahí mismo en Style 923, Nicole dijo que se iba a mandar a pintar la naricita de un delfín, no, pero eso queda como un pipí, eso no se lo va a dar de pintar Nicole, y menos al lado de la larga, saludos moteros, es decorar, perdón, tatuar, mejor mándese tatuar un Nico, así que queda bien, saludos moteros para todos nuestros amigos, que están en la sintonía, y vamos con esta noticia, en Bucaramanga, se incendió esta buceta, no se sabe si fue por recalentamiento de motor, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues sí, al parecer fue por recalentamiento de motor, que esta buceta quedó en pérdida total, y la trasladaban por las calles de Bucaramanga, ahí quedó esa buceta. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez, prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera, calle 33, número 3535, Bucaramanga, domicilios al 316-495-7686, Taxi Auto Ciper Centro, comercializamos cualquier clase de vehículo público particular, todas las marcas con financiación directa, más de 38 años de experiencia, nos caracteriza por la seguridad, confianza y amistad, que mantenemos con nuestra cartera de clientes, visítenos, Carrera 27, número 4860. Todos al pecho y uno arriba, saludo motero, en Cúcuta, una patrullera de la policía, se molestó con su superior, un coronel, ¿contra cuál coronel? Oscar Hernán Cortés, ¿por qué? Porque el coronel le decía que se compraron unos cuquitos, que ahora que él le quitaba, y le ponía unos cuquitos rojos que le iba a comprar, y que no sé qué más, la patrullera sufrió acoso sexual por parte de su superior, ella puso la denuncia, ante el director general de la policía fiscal y aduanera, el general Juan Carlos Buitrago, pero qué tristeza, que hay algunos oficiales de policía, que se arropan con la cobija, escuchemos la denuncia de esta patrullera, desde el comienzo. ...que él le regalaba unos cuquitos rojos, que él se los mismo se los punía. Estas denuncias fueron hechas por una patrullera de la policía fiscal y aduanera, el pasado mes de junio en Noticias Uno, donde también explicó que el subdirector de la Polfa, el coronel Oscar Hernán Cortés Dueñas, la acosaba a ella y a sus compañeras en Cúcuta. A nosotras nos hacía propuestas y cuando él veía que no podía con alguna, pues trataba de presionarla laboralmente, y como veía que no cedíamos, pues era el ataque laboral. La uniformada informó esta situación al general Juan Carlos Buitrago, director de la policía fiscal y aduanera, a través del WhatsApp el 19 de febrero de este año. Mi general, por miedo es que mucha gente calla, pero esto no debe ser camisa de fuerza para hacer valer nuestros derechos, el respeto que se nos debe. Una cosa, la subordinación, sí, pero otra es ser vistas y tratadas como objetos, y más para estos vejámenes. Aseguró que aunque el tema ya era de conocimiento de sus superiores, difícilmente se podrían ver avances, porque el coronel se jacta de tener poder en la institución, y la patrullera tenía toda la razón. Es un extraordinario funcionario, es un funcionario que viene cumpliendo una labor excelente en la Policía Nacional, es un oficial ilustre para la institución. Luego de apoyar al denunciado, el general Buitrago ordenó retirar a la patrullera denunciante. De manera atenta, me dirijo al señor coronel con la finalidad de ordenar a quien corresponda, autorizar la desvinculación del policial relacionado a continuación así. Lo que observamos y lo que no vamos a permitir como institución, es que se generen campañas de desprestigio o denuncias infundadas, porque el oficial está cumpliendo con los requisitos en materia de exigencia, en materia de rigurosidad y de hacer cumplir el reglamento interno. Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Ready Tech, revisión técnico-mecánica confiable. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Cambia tu casco viejo, no esperes más. En Santanderiana de cascos, somos fabricantes e importadores directos. Sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Aprobamos tu crédito en 15 minutos. Calle 50, número 1834. Saludos, motero, para nuestros televidentes. Para Oscar, perdón, para Nepo Ramírez, desde Lebrija, John Jairo, Aguilar Bayona, Díaz Navas, María Yomar, Camilo Gómez Murillo. También nos están en la sintonía, muchas gracias, Ramiro Álvarez Niño, Leonardo Peñaranda, Socorro Prada, desde Villarrosa, Gustavo Bueno, Simón Pérez Orozco. Buenas noches, hombre, ¿cómo es posible que las tapas de las encantarillas de la vía Villas del Girardó, para Wilmer Díaz de Casambrano? A Pablo Escobar, dice, falta un homenaje al mono Ojoyo, falta un homenaje a Pablo Escobar también. Josueve Tancur de la Cumbre, Juan Pablo Delgado Alvarado. Saludos para Sandra Méndez, él dice, desde el Banco Magdalena, Germán Nava Velásquez. El cachetón, el primo que está en la sintonía. Muchas gracias también a todos nuestros televidentes. Vamos con noticias. Esto es en Bucaramanga. La policía continúa concientizando a los motociclistas de que no debemos dar papaya dejando las motos abandonadas. Estos cepos son cepos pedagógicos, no son para sancionar a nadie. Es para hacerles caer en cuenta de que no sean cochinos. Que si tienen una moto que deben cuidar su patrimonio, que paguen un parqueadero que vale 500 o mil pesos, pero es mejor a que paguen un rescate de los delincuentes y se vean inmersos en un proceso penal. Bueno, vamos a comer un delicioso pescado de mar. Yo comí un delicioso pescado de mar. Pero si usted quiere comer una cazuela de marisco desde 9 mil pesos o un sacoche trifásico desde 9 mil pesos en la cazuela de Roger, calle 54, 17, B39, la cazuela de cualquiera de 9, 12, 15 y 17 lleva patacón, lleva granizada, lleva arroz con coco, lleva todo. Entonces usted aproveche porque en otra parte le cobran aparte cada cosa. Seguimos con noticias. En Pradera, Valle del Cauca, la policía del Valle capturó a un sujeto que se acababa de robar una ñerex en Cali. Ese ñero se llama alias Totono Rubendario López Montaño. Se robó una ñerex y ya tenía antecedentes por haberse robado otras motos y había quedado libre. Escuchemos. Bueno, aquí la policía lo tenía asegurado alias Totono, pero yo no sé por qué le dejaban ver el rostro del delincuente ese, perdón, dejaban que el delincuente le viera el rostro a su víctima. Pero bueno, ahí la policía lo tenía. Así es, pero ¿por qué la rodilla se la pone en la espalda, la rodilla y qué pone y se la hace en el cuello? También es que hay policías que dan mucha papaya. Seguimos con noticias. En Florida Blanca, un menor de 15 años que se había volado de su casa, se fue para el colegio y resulta que no se fue para el colegio, sino ¿qué le pasaría al peladito ese? Pues no se sabe. Si era que iba por droga, iba por otra ñerita o qué pasó. Lo cierto es que se voló con el uniforme del colegio y la mamá a la angustia porque se había perdido y salió en el diario Extra y en el Qubo de Bogotá y ahí lo encontró la policía aquí en Florida Blanca. General, ¿cómo fue que encontraron a este muchacho? Es conducido desde donde lo encontraron en Florida Blanca hasta desde las instalaciones del comando de la policía y en donde lo recibió su propia mamá. Allí el muchacho y la señora dio las declaraciones de los momentos angustiosos que vivió esta señora. Alejandro desapareció el martes 18 de septiembre. Pues cuando iba para el colegio no apareció, luego nos llamaron a decirnos que lo vieron en algún otro sitio, pero desde ahí nadie nos confirmaba nada. Nosotros vivimos cuatro días, cinco días en total incertidumbre. En Bogotá estuvimos rodeando la ciudad con toda la comunidad. Gracias a la comunidad recibimos mucho apoyo. De parte de mi familia que vive en Bogotá y la familia que está por alrededor de muchas ciudades del país, queremos de verdad agradecerle muchísimo a la policía de Bucaramanga. La comunidad de Bucaramanga ha sido de verdad muy, muy importante para nosotros. Nos llevamos un recuerdo muy bonito de acá de ustedes como institución, porque desde la primera llamada que recibimos hasta el momento de ahora, sentimos que hemos tenido muy buena acogida, han sido muy especiales con nosotros y con él, con el niño. Nos le dieron muy buena acogida, él está en un centro bien, él está bien. Entonces queremos agradecer a la policía de Bucaramanga. Agradecerles de todo corazón y pues decirles que Dios los bendiga y que sigan haciendo esta labor tan bonita. Quiero agradecer la experiencia que vivimos con mi sobrino. Angustia. Esta señora habla más que el perdió cuando apareció, pero bueno, pongamos entonces al general para que hable cómo fue que encontraron a este muchacho. General, ¿cómo se le entregó su hijo a la madre? Bueno, general, bien, felicitaciones por sus policías, porque encontraron y usted, general, que es un hombre bacano y que la gente lo quiere. El general pareció una reina de belleza por la calle de Bucaramanga cuando el desfile del carroza es el domingo o el sábado, fue el sábado, ¿no? Eso el general era saludando a todo el mundo, todo el mundo quería tomarse la foto con el general, todo el mundo felicitaba al general. Era querido por la gente y bien, porque le está dando duro a todo lo malo, a todo lo ilegal, a la piratería, a los sicarios, a los atracadores, a los que envenenan, a los jíbaros, a todos. Bien, general, bacano, por eso la gente lo quiere. Así necesitamos un alcalde en Bucaramanga, que le dé duro a la delincuencia, porque estamos mamados de que aquí hace lo que le da la gana y no puede seguir así. Hay que fortalecer a la policía y exigirle a los policías de que hagan buenos resultados. Saludos. Bueno, vamos a ir a bailar salsa. Comenzamos una salsita y una cara. Esto es para que usted pueda bailar salsa con el negrito de la salsa. Aprenda a bailar con el negro, el Torfabio Caicedo. Salsa choque, salsa clásica, salsa bugalú, salsa descarga, las mejores clases de salsa con el Torfabio Caicedo y Caliño en Calizón, donde Pedro González, el templo de la salsa, en la calle 33 con carrera 31, al lado del antiguo Teatro Riviera. Llame al negro para que aprenda a bailar chachachá, salsa choque, bugalú, de todo. Aprenda a bailar todos los ritmos de la salsa. Preferiblemente porque allá en Calizón todos los días desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, de lunes a jueves. Entonces, mañana es el último día que usted puede aprender a bailar salsa. Vaya allá al lado de Calizón o llame al negro para que el negro vaya y le edite en su conjunto residencial. Saludos a esta hora para Alejandro Cote Morante desde La Guajira. Saludos, fe en la causa. Sí, señor, fe en la causa. Saludos a todos los, cuando uno está de civil, saludos así. Aquí, no así. Así saludos, pero cuando uno está uniformado. Bueno, saludamos también a Hernán Ortega, a Nader C. Rodríguez desde Florida, a Carlos Becerra que nos saluda desde Toronto, Canadá. Carlos, saludo motero. Yo saludo así, saludo motero. Así es que debemos saludar. Saludo motero también para Edgar Pérez, para Rosalba Romero Martínez. Me encanta tu noticia y tu músculo, dice Rosalba, claro. Los amiguitos, eso es para darle cascar a los que se la dan de macho en las redes sociales criticando a José Velázquez y ofendiéndolo. Pero cuando uno lo ve de frente en la calle son unas gallinas completas, rechazos y para pelear por las redes sociales y bocones. Saludo para Gustavo Bueno, que también está en la sintonía. Saludo para Milton Morantes, para Andréita, su esposa. Lo mismo que saludos para Omar Leo Méndez y todos los de Fort Plaza Santanderiana de Casco. Yo quiero ir a comprar los cascos, los impermeables allá, y no meterse bajo de un puente a escampar, sino tener el impermeable en el baúl y colocárselo, no meterse bajo de un puente. No sean cochinos, no hagan eso. Eso es un peligro y los van a sancionar de ahora en adelante. Bueno, vamos con noticias. ¿Florida Blanca? No, esto se sigue. Esto en Florida Blanca, en Bucaramanga, en Piedecuesta, y Jirón le han dado duro a la piratería. Carros que hacen Uber, todos han caído en las grúas. Los carros que se han sorprendido haciendo Uber y motos haciendo piratería, en Florida Blanca, en Piedecuesta, y Jirón van a tener que pagar tres veces más. Por ejemplo, para una moto en los patios en Bucaramanga vale 25 mil diarios, pero si es... ¿Qué tal eso? Vení, díganme esa foto anterior, déjenme la anterior. ¿Qué tal esa vieja, no? Con un niño a la derecha y otro niño a la izquierda y con el hopo casi por fuera de la moto ya. Increíble, ¿no? Violadores. Cogieron toda la 27 y nadie los paró. Oiga, increíble. Ahí deben sancionar a eso. Vea, también a los carros piratas. Les cobran tres veces el valor de la grúa, 25 mil pesos para una moto, pero si es para una moto pirata, entonces son 75 mil. ¿Por cuántos días dura inmovilizado? La multa vale tres veces más. La grúa que vale 70 mil, le vale 210 mil. Lo mismo para un carro vale tres veces más. Carros y motos van a seguir fuerte con los operativos y con la aplicación Uber es facilito seguirlos. Por eso, la Policía de Tránsito y Transporte al mando del capitán Jonathan Calderón, el Intendente Coronado, el Sargento Landínez, el Sargento Bustamante, los Policías de Tránsito y Transporte, todos ellos van a seguir con los operativos en Bucalabanga. ¿Se nos acabó el tiempo? Por favor, entren a su Facebook, como yo voy a entrar. ¿Listo? Buscan la página que les va a poner Margarita. La página se llama Impacto, el defensor de los motociclistas. Le da como aquí, que va a ser ahorita en este momento, le da usted. Me gusta a la página y sigue subiendo, sigue subiendo hasta que encuentre el video, donde está el video en vivo. Le da compartir para que todos sus amigos vean Impacto. Pero por favor, si usted nos está viendo por las redes, por la... Canal 56 de UNE, ¿no? Si te dije bien. Canal 930 de Claro. Canal 29, si usted no tiene ni Claro, ni UNE, ni si consiste más, sino solo la antenita y el televisor. Canal 29, Televisión Digital Terrestre, Televisión Gratis. Por los sistemas de televisión comunitaria, por Cable Éxito, Agustín Ayala. Por cualquier lado, las comunitarias, usted puede sintonizarnos, pero por favor, entre a su Facebook, en su celular, dale, Busque Impacto, el defensor de los motociclistas, aquí abajo le va a salir compartir, y a la derecha ahí comparten todos los grupos de la parte de abajo. Señoras y señores, gracias. Margarita Sánchez, en Control Máster, Leonardo Rodríguez, en cámaras, Álvaro Quique, Delgado Galvis, Paulita, y la Quiquecita, en Bogotá, en Control Máster, de la producción general, y José Velázquez Pereira, en la dirección general de Impacto, les deseamos muchas bendiciones. Feliz noche, saludos motero, dos al pecho, uno arriba, así nos saludamos. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director, José Velázquez Pereira.